RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR Santa Cruz Mañana gris en Río Gallegos. El pronóstico indica para hoy cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y vientos muy fuertes del noroeste durante la mañana, cambiando al sudoeste para la tarde con ráfagas de temporal. La máxima será de 18 grados. El Consejo Superior tratará la adhesión de la UMPA a la Ley Micaela. En la primera sesión ordinaria del Consejo Superior, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril en la Unidad Académica Río Turbio, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral abordará una propuesta de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género para que la Casa de Altos Estudios adhiera a la Ley 27.499 y al Programa Micaela de Capacitación Institucional, que contempla la formación en temas de género y violencia contra las mujeres para quienes trabajan en la función pública. La norma, conocida como Ley Micaela en homenaje a la joven de 21 años violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, fue aprobada en diciembre de 2018 y establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado. En el ámbito universitario, la adhesión se impulsa desde la red universitaria de género, conformada en el ámbito del CIN e integrada por referentes de todas las instituciones de altos estudios del país que ya están trabajando con perspectiva de género y abordando cuestiones de violencia contra las mujeres y comunidad LGBTTTIQ. La Magíster María José Leno, integrante de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género de la UMPA, explicó los alcances de la propuesta. La adhesión a la ley que realiza el Consejo Superior, entendemos, va a tener desde sí un compromiso y una responsabilidad a la participación. La convocatoria del Consejo Superior a la participación central de aquellos que hoy están como funcionarios de cualquier dimensión de la universidad, ya sean autoridades, ya sean secretarios, ya sean docentes. Es decir, la obligatoriedad de esta adhesión, pero nosotros la vamos a plantear como necesaria. Sabemos que la universidad tiene un compromiso y seguramente habrá responsabilidad en la participación. Pero acá el compromiso de la adhesión está puesto en que la universidad garantice, al menos, instancias de capacitación a todos los integrantes de la comunidad universitaria. A TUMPA integrará nuevamente la mesa ejecutiva de FATUN. En el marco del 39º Congreso Nacional Ordinario, que se está desarrollando en la localidad cordobesa de Villa Yardino, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizó ayer la elección de autoridades para el periodo 2019-2023, en la que fue proclamada la Lista Verde Unidad No Docente Nelson Oscar Farina, que lleva como secretario general a Walter Merkis, referente de la Universidad Nacional de San Luis. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Fernando Cortés, fue propuesto como secretario de Prensa, por lo que integrará por tercer periodo consecutivo la mesa ejecutiva de FATUN, en la que ya se desempeñó como subsecretario gremial y secretario de Turismo, Recreación y Vivienda. El Congreso de FATUN se extenderá hasta hoy en el Apart Hotel 17 de Octubre de Villa Yardino. Para radar Región Sur, Leandro Cabezuelo, desde FM UMPA. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Viernes con sol en las Islas Malvinas y lluvias y chaparrones en la provincia de Tierra del Fuego, rige también una alerta meteorológica por vientos intensos en la región. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande instalan la primera turbina eólica en la provincia. Estas acciones se desarrollan en el marco del Proyecto de Energía Eólica en Tierra del Fuego, del Fondo de Intercambio Tecnológico Regional número 32, que lleva adelante el Consorcio Asociativo Público-Privado ENARGAT, conformado por la Universidad y la Cooperativa Eléctrica de la Ciudad. Dicho proyecto busca lograr la producción de energías renovables no convencionales en la provincia. Sobre el proceso de instalación nos explica más el ingeniero Pablo Lerzo, responsable técnico por la UNTDF. Luego de más de dos años te vería de espera, el proyecto realmente da comienzos. Estas cuatro turbinas van a ser las primeras, es la primera vez que formalmente se instala una turbina eólica en Tierra del Fuego. Hay otras, muchas, chiquitas, informalmente colocadas, pero oficialmente y de la cual se vayan a extraer datos que sirvan a futuro a posibles inversores en parques eólicos de potencia, estas son las primeras que se instalan. Entonces se han debido tomar todos los recaudos de seguridad y en cuanto a las regulaciones, posiciones, dimensiones, etcétera, para su ubicación. Se realizará una jornada de limpieza de las islas del canal del Beagle. La actividad se celebrará el próximo sábado 13 de abril y es una iniciativa impulsada por el Comité de Seguimiento de Compromiso ONAYAGA. Al respecto, Marión Soledad Galdámez, de la organización ONAYAGA, nos brinda más detalles. ¿Qué no lo conocen? Es un compromiso que se presentó hace mucho tiempo, que vienen trabajando y refiere a la responsabilidad de las prácticas turísticas ante el avistaje de fauna, sobre todo. Pero incluye un montón de otras temáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Hay muchas empresas que están adheridas al Compromiso ONAYAGA y todos los años hay voluntarios de toda la comunidad, pero en particular nosotros trabajamos con la gente de la universidad y como te decía, siempre nos asignan un sector para poder llevar a cabo la limpieza. También participan empresas turísticas, sobre todo la gente que tiene los catamaranes, que nos brindan la posibilidad del transporte hasta ese lugar, para poder llevar adelante la tarea. Informo para Radar de Noticias Sur, desde Radio UNTDF, Elizabeth Furlano, en la operación técnica, Noelia Mangini. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.